Ciencia Cósmica, Arqueología e Historia Ciencia Cósmica 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 Ciencialigtvisora Ciencia cósmico Pérez Flores. Ahora lo positivo sería en que don Jorge Pérez cambie pues su equipo. Yo creo de que debería empezar por cambiar los gerentes. Igualito le está recomendando el órgano de control interno, le ha dicho que sus gerentes no funcionan, mejor dicho no valen para esa función. Pero hay cosas positivas que tengo que comentar. Hace algunas horas el gerente general Rangiro Nakano Osores, que también es bastante cuestionado, aunque él dice que es una lumbrera de currículum, yo le digo a mi pata Rangiro, ¿a quién le has ganado tú? Todos los cargos de mi buen amigo Rangiro, ¿a quién le hago cuestionamientos políticos, no como amigo? Él nunca ha ganado un concurso pues, en los cargos que sabemos dónde está, nunca ha entrado por concurso, a dedo siempre. Ya pues con parito, dame la mano, ven para acá. Y de ahí también ha salido como entró. De esa luz, que yo sepa no ha salido premiado Rangiro, lo han sacado. O me equivoco. Si me equivoco, por favor Rangiro, aclara a mi hermano, que te has ido por la puerta grande, que te han querido jalar y tú ya no has querido regresar. Pero creo que no es así. Pero con todo, Rangiro está de gerente. Y yo he venido hoy día al programa no a machacar a Pérez, ni a don Rangiro Nakano, sino a ver una luz, porque la región no es de ellos, sino de nosotros. Nosotros estamos en la región. Si ellos fallan, de alguna u otra manera nos afectamos nosotros. Entonces, Rangiro ha dicho, o ha declarado que está pidiendo los currículos, los expedientes de casi todos los locadores. ¿Para qué? Para revisar si es que están bien los contratos, para revisar si efectivamente producen a la región. Yo creo que es un buen paso la de Rangiro Nakano Sores, y ojalá no sea, como ayer le escribí en el Facebook, ojalá no sea solamente para el titular, para los periódicos, para el Facebook, no. Y aquí lo que se tiene que hacer, aunque esto de repente le pueda generar una animadversión o quizá un pleito con Pérez, porque obviamente es lógico suponer que Jorge Pérez no va a querer que saquen a su gente. ¿Usted cree que Jorge Pérez va a querer que le saquen a Máximo Córdoba? Que gana siete mil seiscientos soles por ser asesor de una vicegobernadora que creo ni ella sabe sus funciones específicas de Estado. Porque no las tiene, pues. La vicegobernadora es una persona de adorno ahí, que está observando, va a las ceremonias, pero que no tendría ni oficina. Ahí está Máximo Córdoba, el que le pegaba los afiches, el que la campaña congresal venía con, creo que no es malo, venía con mandaditos de Jorge Pérez hacia mil personas, yo no estoy hablando de otro. Después Franklin Santisteban, muy respetuoso hasta ahora conmigo, es otro, aquí le manda el papelito, don Jorge Pérez, ahora ya, compadre, anda usted así. Sí, porque yo era obviamente no oficial, pero el jefe de campaña de Jorge Pérez. Y estos buenos muchachos son muy obedientes, aunque yo nunca he abusado de ellos, yo a Máximo ni a don Franklin nunca les he dicho anda cómprame un cigarro a la esquina, ni anda tráeme dos chelas, porque mis relaciones siempre se respetan y a todos los miro por igual. Pero ese es el agente de confianza de Jorge Pérez. ¿Usted cree que Jorge Pérez va a estar de acuerdo si el rangero le dice mira Jorge o como lo trate? Máximo está de más aquí. El otro Santisteban, ¿cuál es su trabajo? El señor Putriano que ha cobrado treinta y dos mil soles o no los quiere cobrar, me dice porque asumo, presumo que tendría temor a ante mis publicaciones, de que un bachiller en derecho no puede ser asesor facto. Me dicen, no ha cobrado, ¿y por qué? Pregunto, parece que son por las publicaciones de Pepe Maeda Asensio. Yo solamente cumplo con publicar, yo siempre hago la corrección, yo he venido a Morro, pero transmito a Morro, no para pelear, sino ante un llamado de una población que está harta de lo que se hace en una municipalidad como es la de ellos, en donde casi todos los funcionarios son morropanos y asumo que en diferentes municipios están haciendo lo mismo, traen gente de afuera y no ponen a la gente que históricamente les corresponde a sus entidades respectivas, como es el caso de Morro, pero, y así no es y así no debe ser. Entonces, lo de Rangiro Nakano me parece una buena iniciativa de revisar los expedientes y que don Jorge Pérez, ojo, tiene dos alternativas muy claras, sigue así como está, mejor dicho, hasta el 100, o hace un cambio en el equipo pues de asesores, FAC, de coordinadores, de asistentes, porque hay contrato hasta llamados colaboradores, y así dice un documento, se le contrata como colaborador a un asistente de la vicegobernadora, ahí está el documento, colaborador, yo primera vez que escucho que en el organigrama funcionarial o laboral del Estado figure un contrato como colaborador ganando cuatro mil soles, cuando en realidad parece que este señor en la práctica sería, sería el chofer de la vicegobernadora. La iniciativa de Nakano esperemos que dé resultados, los asesores, tampoco quiero hacer leña del árbol caído, uno de los mejores asesores de Jorge Pérez dicen que es el ingeniero Marco Cardoso, recién me entero que es ingeniero industrial, yo no sé si ha trabajado alguna vez en alguna planta o que sea para hacer agua de mesa, ¿no? todo el tiempo hemos visto a Cardoso con Yehude, no que fue usted un señor gerente, no tanto, yo discrepo, habría que conversar con el señor Cardoso con todo respeto, si él participó o no en la entrega así en bandeja de oro del proyecto Olmos que desde 1920 o 22 el ingeniero inglés Carlos Hutton planteaba con el ingeniero de Javich entre el aguas de la Sierra Norte para derivar a Salambayeque para que miles de campesinos, ojo, para que miles de campesinos se beneficien. Pasó casi un siglo y llega el gobierno de Don Yehudecín, Yehudecín Monaro y con él el gerente Cardoso Romero Montoya. La historia ya usted la sabe, se hizo el proyecto Olmos, le costó al estado cientos de millones de dólares para que Don Yehudecín convenga en que el proyecto Olmos, ahora en la práctica, yo no sé los términos del contrato, pero beneficia a Odebrecht y a una empresa brasileña llamada H2O. Entonces, como decía mi padre, en paz descanse y no goce, tanto nadar para morir en la playa, ¿no? Tanto se bregó candidatos a la presidencia de la república, candidatos al senado, candidatos a diputados, después candidatos al congreso de la república ofreciendo el proyecto Olmos, hasta que este se hizo y se le entregó así a los brasileños. ¿En qué se beneficiaron los comuneros? En nada, son peones de Odebrecht, son peones de gandules, donde hay muchas quejas por abuso laboral. Entonces, ahí está el señor Cardoso, pues, y eso no, 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 no es una ofensa, estoy hablando de una realidad de gestión y una realidad política. Entonces, ¿qué quiere decir Pepe Maeda? Usted ya adivinó. Si sacan a los asesores, empiecen por Cardoso, pues, señor, diez mil soles gana ese señor. ¿Y por qué lo dice Pepe Maeda? Porque hace algunos días el señor Javier Castro en Radio Caliente le hace una entrevista al señor Cardoso que fue a defender la gestión de Pérez. Obviamente, por eso le pagan, aunque para eso no le pagan, diría yo, a él le pagan por hacer de asesor, no de defensor radial. Para eso están los funcionarios de la oficina de imagen. Que salga puedo con el señor William Santa Cruz, que gana, creo, seis mil soles como jefe de imagen, él debe salir a defender la gestión de Pérez. Pero no lo va a hacer porque al toque le van a decir, oye, tú no has trabajado, creo, cuarenta años con Hacermo Lozano. ¿Con qué autoridad política por lo menos van a salir a defender una malograda gestión como la actual regional? Entonces, yo creo que empezaríamos, don Jorge Pérez, una recomendación para Rangiro Nakano. Que si se cambian los asesores, se cambien todos, señor. No, aquí no es que yo soy cardoso, o que yo te pegué los afiches, pues, doctor. No, pues, todos, todos se ven, todos. Y hacer una revisión de los contratos de locadores, pues, doctor Pérez. Si usted se aferra, que es mi amiguito, mi amiguita, está muerto, pues. Yo no sé qué bicho le habrá picado a Rangiro también, que ha despertado diciendo, creo, creo, y es correcto, tiene razón, deben de irse, todos. Deben de irse, todos. Muy bien. Eso en cuanto al gobierno regional, que Dios quiera, revisen los contratos y hagan las correcciones pertinentes. Ahora, vamos con otro tema. La municipalidad de Ferreña. Hace algún día me llamó Polasqui Carmona, el alcalde de electo. Y me pregunta si yo dirigía cierta página de Facebook. Yo le dije, bueno, colaboro con la página, entre otros colegas que sé que la administran desde Lima. Lo que pedía o me pedía o me pidió el alcalde de Ferreñafe es que le den oportunidad de responder a una serie de publicaciones que se hacen en torno también a su mal gobierno. Porque yo no voy a decir tampoco Polasqui es mi amigo y voy a decir que es buen gobierno, no, es un gobierno bastante mediocre. Y está pasando lo mismo que su correligionario de Somos Perú, Jorge Pérez. Las quejas que hay es que Polasqui se ha rodeado de amigos y amigotes a quienes les ha dado contrato de locadores. Y la verdad es que ya medio año de su gestión no hay producción en Ferreñafe. Ferreñafe sigue estático en el tiempo, como una de esas, de esos pueblos con viento y silbos y silbidos al estilo de las películas del Far West, del lejano oeste. Ahí está mi Ferreñafe detenido. Entonces la oportunidad le dije a Polasqui que yo lo coordinaba, esto ya hace una semana prácticamente, y la verdad que Polasqui no hace ninguna corrección y yo le digo que no es necesario que me llame, simplemente que me escriba al WhatsApp, lo remito a Lima, la carta que le envía, aclaratoria o no sé, y se publica. La gestión de Ferreñafe entonces hace aguas, el conjunto de regidores como siempre, en casi todas las comunas solamente servirían para ir a cobrar su dieta. No veo un solo regidor en Ferreñafe que salga a pelear en buenos términos por su pueblo ferreñafano, no hay ni uno. Aquí se considera que el alcalde es el municipio, él solo y no es así. Sí, el alcalde es el consejo municipal, y con el consejo municipal son en conjunto los que deben de gobernar un ayuntamiento, un cabildo como antes y en otros países se llaman hasta ahora, y un gobierno municipal. Muy bien. Ahora vamos a Morrope. Ayer no pude ir a Morrope, pero me dicen que había un grueso de amigos y de gente que estaba en el parque esperando que Pepe Maeda inicie el programa. Muy bien. Gracias por esa atención. De la entrevista que le hice a don Jimmy Chávez, quedó pendiente el tema de que les quedaba un millón y medio por gastar en el presupuesto de desastres, ¿no es cierto? Don Jimmy Chávez Torres dijo aquí, o por celular, de que ya habían gastado 500 mil en calaminas. Me gustaría preguntarle al gerente de Morrope si esas calaminas ya se entregaron y a quiénes se han entregado, mejor dicho, a qué sectores del gran distrito de Morrope que tiene más de 40 centros poblados grandes, ojo. Yo le recuerdo a los políticos y también a los politiqueros que Morrope es el que da el triunfo para cualquier candidato, ojo, en la provincia de Lambayeque. Son nueve mil, diez mil votos que da Morrope, ¿sabe usted? Y esos nueve mil son los que hicieron alcaldesa a una señorita que aseguran no es morropana, sería de Mochumí, la señorita Morales Pasache. Son nueve mil votos en toda la provincia de Lambayeque, eso es morropana. Ahora, ¿qué se ha hecho con el medio millón de soles de calaminas? Y me dice don Jimmy Chávez que quedan millón y medio por gastar. Y ahí le dije, ojalá que ese millón y medio no vuelva usted a contratar a la misma empresa, pues, ¿a cuál se refiere don Pepe? Dice, a la empresa, pues, de tu amigo Eduardo Sáenz. Dale una obra a Eduardo Sáenz, no es ningún delito, tampoco lo dije y lo reitero. Pero éticamente no está bien. ¿Y por qué no está bien don Pepe Maeda? No está bien, pues, porque Jimmy Chávez ha sido candidato a regidor en la lista de Eduardo Sáenz Fallen, cuyo hermano ya está haciendo una obra de casi un millón de soles, creo, aquí en Montehermoso. Aunque Jimmy Chávez jura que él no se la ha dado, sino la gestión municipal del alcalde anterior. Entonces, en esa fiscalización, ¿sabe? Yo no quiero herir susceptibilidades, pero... Lo que ha pasado en Pítipo, 14 obras le dieron a Eduardo Sáenz. Eduardo Sáenz, por supuesto que este es tan frío de llamarme y decirme que se la dieron limpiamente, ¿no? Pero siempre hay dudas, ¿no? ¿Usted sabe lo que es el diezmo, no? Claro, te dan una obra y te dan por lo bajo el 10%. Claro, eso no ha sucedido en Pítipo, ¿no? Porque Eduardo Sáenz no paga, él no paga coimas, ¿no? Pero recibió 14 obras, entre 10 a 24 millones de soles de presupuesto cada una. O sea, el alcalde es bien bueno, el exalcalde Martínez le dio una obra porque le gustó, se enamoró de él o porque hacía buenas obras, no sé, ¿no? Y es lo mismo lo que estaría pasando acá. Al señor Eduardo Sáenz ya lo dijo, el mismo gerente, si le ha pagado una deuda cuya totalidad es de un millón, pero se le han pagado como 350 mil soles. Pero lo observable en esto, y no sé dónde está el órgano de control interno en Morrope, es que este señor tiene una multa, un cargo económico que pagar. La empresa Trebol, no es Eduardo Sáenz, es su empresa Trebol, SAC, constructora. Y lo lógico, lo legal es que, señor gerente de Trebol, usted me paga aquí la deuda que le tiene al municipio de Morrope y yo procedo a ordenar, porque plata, dinero sí hay, ordeno que se le pague por lo menos la tercera parte de lo que se debe. Eso es lo correcto, pero don Jimmy Chávez dice que ella ordenó el pago a su pata, Eduardo Sáenz, y el señor Eduardo Sáenz aún no paga la deuda. Ahí está en la entrevista del segundo programa, porque este es el tercero. Entonces, da lugar a dudar, ¿no es cierto? Por lo menos a dudar, ¿por qué le pagas? ¿A cambio de qué? ¿De un estrechón de manos? ¿A cambio de agradecimiento que te llevó en la lista de regidores sin triunfo? ¿O hay algo más? Esa es la pregunta natural, pues. Tampoco puedo decir, ¿no?, que el señor Chávez está dando una obra por Coima. Yo no lo voy a decir, ni lo puedo decir, ni siquiera insinuar. Pero eso es lo que ha dicho el señor Jimmy Chávez. Después los señores de Morrope, los amigos me dicen, don Pepe, no quedó bien claro el tema de los 500 ecos de res. Y aunque parezca un tema de comedor, de mesa, no, es un tema serio. Fueron 500 ecos de res, aparte de la gaseosa, las chelas, usted sabe, ¿no? Pero por ahí me dicen los borropanos, pero ¿qué 500 ecos de res, don Pepe Maeda, si a esa fiesta no fueron ni 100? Si esto fuera cierto, entonces que los 400 restantes se han inflado, se los comieron. ¿O los 100 se llevaron tres platos más cada uno a su casa? ¡A su! Y don Jimmy Chávez me dice, Pepe Maeda, me dio un frío, ¿ah? Yo no sé a cuál de los tres almuerzos te refieres, dijo. Entonces yo le digo, señor Jimmy Chávez, ¿eso no es una sinvergüencería? Todavía vi un A. Yo no sé a cuál de los tres almuerzos se refiere. Nadie niega el derecho que tienen de comer, pero coman con su plata, pues hermano. Y mejor aún, con tremendos sueldos que se les paga porque son funcionarios, no son empleados comunes, corrientes y ordinarios. No sé a cuál de los tres almuerzos, o sea, voy a averiguar porque tengo el recibo de 500 secos de res, de repente los otros dos almuerzos, como dice que en Ferreñafe se han mamado algo igual, ¿no? 300 secos de res, 200, no sé. La gestión en síntesis de Mórrope no es para aplaudirla, precisamente. No es para felicitarlos. Mórrope es un distrito muy golpeado con las lluvias, con los desmanes del río La Leche que yo he vivido, porque yo he venido a Mórrope durante todo el periodo del niño. Yo he estado aquí, en casi todos sus centros poblados, y la gente me conoce porque he estado ahí con ellos. Entonces queda por hablar mañana de repente con el gerente general. Quiero hablar con la alcaldesa, pero la alcaldesa parece que se la traga la tierra. No aparece en ningún lugar la señorita o señora Morales Pasache, tal como si la estuvieran cuidando, no dejar que le entreviste cualquier periodista, etcétera, etcétera. La vez pasada yo les hice un pedido a los amigos de Mórrope y a los ciudadanos que nos ven en toda la región y en todo el mundo. Yo les pido que comenten. Quiero conocer sus apreciaciones. Ahí está el programa, yo me estoy viendo ahorita. Comenten ahí qué les parece, hagan quejas, hagan demandas, porque este programa no solamente se ve en la región, sino a nivel nacional, y si quieren verme o escucharme, a nivel internacional, como sí sucede. Que no. Entren al Facebook, José Maeda Asensio, ayer he publicado una foto en donde a las primeras horas de emitido el programa, el segundo, hay más de 500 visualizaciones. Y los coleguitas saben que para Chiclayo, eso es bastante, ¿no? Y sigue creciendo. Ahí están. Entonces vamos con la hora en el programa, 12 del mediodía con 34 minutos, aquí en Radio Digital, desde Mórrope, vía Facebook para todo el mundo. En Radio Digital estamos presentando Debate en Radio Digital 107.3 FM Esta vez no estás solo, esta vez te escuchamos. Tú estás con Debate con Pepe Maeda. Dicen que al gobierno regional han llevado, así me dicen, en Britas, y cuando dicen en Britas suena feo, ¿no? Con el respeto que merecen las damas, yo la respeto mucho, pero cuando me dicen llevado en Britas, tal por cual, que feo, también me decepciona. Entre ellos, ellas, amigas, que es... Vayan a trabajar, no se pongan... Hay uno por... Ahí está Ranji y se van, ¿no? A chupar, vayan a chambear. Yo siempre digo, yo me felicito de que cada día me inspiro para ganar mi plata, con mi inteligencia, con lo que Dios me ha dado. Ranjiro es mi amigo, nada me cuesta decir, Ranjiro, ve por ahí. O Jorge Pérez, no, Pepito, tu currículo, fuera de acá. No le quise dar, pues. Yo soy al revés. Muchos me dicen, ¿por qué? Porque soy así, pues. Mis padres me han criado así. Y Quique Maeda y Hernán Maeda, mis hermanos, somos iguales, ¿no? Somos muy orgullosos. Y eso conlleva ser decente. Qué feo es una persona chupe, ¿no? Doctor, me hace recordar a ese personaje, ¿se acuerdan? El piquichón. Igualito, piquichón es aquí, por eso los he sacado de mi agenda. No me gusta, no, discúlpenme, perdónenme si quieren. Pero un piquichón, ¿qué es lo que yo más aborrezco? Doctor, doctor Pérez, ¿no? Puta, que feo, ¿no? Conmigo sucede lo contrario. Y lo digo al aire, ¿no? Pepito, Armando, tu currículo, ¿para qué? Quiero que trabajes conmigo. No, hay nomás, doctorcito, buena gente, pero... No, 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 no. Yo no me voy a quemar con su gestión. Que tengo aspiraciones políticas, sí las tengo. Y les voy a decir, y aquí arranco. Ya me cansé de estar haciendo alcaldes. Ya me cansé de estar recibiendo gente como Jorge Pérez, Don Pepito, por favor, hágame congresista. ¿O no se acuerda, don Jorge? Usted sí puede, usted hace milagros, decía. Poquito más carajo me pone una oreola de santo. Él y don Martín Perales. ¡Ah, su! Oye, Martín Perales, un buen muchacho, uno más, como Máximo Córdoba. Así andábame, con un folder por ahí debajo del sol, viendo votos para Jorge Pérez. Entonces, ahora es el... Dice que lo van a entrevistar, pero... ¿Y qué va a hablar Martín Perales si es de político no tiene nada o le han engañado, seguro? Su noble madrecita que yo respeto también. ¿De dónde política la señora? Ahora, toda esa gente ha hecho Jorge Pérez, de la noche a la mañana. Es por eso que no funciona su gestión, pues. Estoy hablando de experiencia profesional y de experiencia política también que hay que tenerla. Yo ya me cansé de hacer Beto Torres, David Cornejo, Takayama. Ya, ya. Entonces vamos a trabajar. Y vamos a buscar una oportunidad para ver si con un mediático poder, por lo menos político, podamos servir mejor. Ya no estar, don Jorge Pérez, por favor, Calamina para la Casa Hacienda, o congresista tal, no, si nosotros podemos. Y los viejos dicen, los malos ganan porque los buenos no participan, pues. Estamos siempre viendo, de repente, siempre cuestionando, criticando, no. Y yo hago un llamado también a la gente inteligente de la región y del Perú a participar, hermano, en política. No dejemos que aventureros que nadie los conocía, en el caso de Pérez, no lo estoy difamando, no lo conocían, pero ni en su cuadra de donde vive. Y a los pocos meses ya quería ser presidente de la República, congresista andino, se metió en salud, se metió en cerratea, o sea, buscando como cuy de tómbola por dónde entrar. A esa gente ambiciosa o codiciosa ya hay que cortarles. Después de unos meses que faltan treinta y tantos nomás, y el tiempo pasa rápido, que don Jorge Pérez pueda estar, ya no cometamos el mismo error y me incluyo. Ya no quiero cometer esos errores. Yo no soy como este. Don Pepe, yo no soy así. Yo no grabo, amigos. Yo no grabo, si no estaría grabado. Ahorita, escuchando a usted, se quedan fríos a cierta persona. Don Pepe, yo no soy así. Yo le juro por Dios que yo le voy a recompensar. Por eso yo los conozco. Y cuando entro en campaña, yo te digo de corazón, no votes por él, es porque lo sé. Y después de corto tiempo, ya me llaman, don Pepe, usted tenía razón. Pepe, tenías toda la razón. Yo claro que la tenía y la tengo, porque los conozco, pues. ¿Cómo no los voy a conocer si yo soy el Yepeto que hizo al Pinocho? Yo lo hice, como dice Ferrando, yo lo descubrí. O sea, conozco sus virtudes y conozco sus defectos. Muy bien, ojalá, pues, que no se escuchan. De hecho, que no se escuchan. La cosa es que nos hagan caso, ¿no es cierto? Vamos con la hora, mi estimado operador. 12 del mediodía con 40 minutos y mi alergia me mata. Son las 12 del mediodía y 40. Pepe Maeda está presentando Debate en Radio Digital 107.3 FM ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Hay quienes, parece que... Bueno, cualquiera no es ingeniero, ¿no es cierto? Tienes que estudiar. Para ser ingeniero civil, en la Pedro se estudiaban 10 años, un ciclo por año. Y para aprobar cada curso había que llorar. Para ser abogado asumo también, pero abogado bueno, pues, no esos que salían de... En mancha de la Universidad de Chiclayo, que de 100 creo que ejercen 2. Con el perdón de los que me escuchan. Yo conozco abogados y abogadas de la UDCH. Oye, oye, no sé, doctor, les dicen, doctora, están en la misma calle. Bueno, ¿para qué voy a hablar tanto? No ejercen su función. ¿Por qué? Porque no saben dónde están parados, pues. De la Universidad de Cipan, etcétera, etcétera. Pero hay quienes confunden que el periodismo, otros se equivocan. Es comunicador social, no es periodista. Cuando es al revés. Cuando me dicen periodista, un momentito, yo soy un comunicador social y de de veras. Periodistas, ellos no tienen la culpa. Toda la semana me piden trabajo. Periodistas egresados de la Pedro. ¿Qué sabes hacer, hijo? Mire, que me enseñó. Son camarógrafos. Son capazotes haciendo videos. Eso es periodismo. Tú lo sientas aquí dos horas. ¿Qué van a hacer dos horas de programa? Bueno, otros podrán hacerlo hablando con judeces y disparate y medio, ¿no? Chismes por aquí, chismes por allá. No, eso no es. Hacer un programa periodístico. Otros inverbes creen que el periodismo se está yendo a la fiscalía a hacer denuncias a cada rato. Eso es para el fiscal, no es para el periodista. Si yo lo he hecho, ha sido una vez extraordinaria. Pero yo no voy a estar todos los días amenazando que me voy a la fiscalía. No. Están equivocados. Eso más bien suena a extorsión ya y eso suena bien horrible. feo. Feo. Feo se escucha. ¿Y qué hay que hacer, don Pepe, para ser un buen comunicador social? Ya le dije hace tiempo. Ayer me llama un buen amigo, me dice, don Pepe, yo soy su fiel oyente. Muy bien. Le digo, ¿qué pasa? What happened? Le dice, usted sabe harto de historia. No mucho, me defiendo. Pero usted vende libros en Europa. Sí, le digo, tengo la suerte de que Amazon.com se han reunido 12, dice que son. Dos expertos y de los tres me han aprobado dos y quiero llegar a 10 para vivir de mi intelecto, de mi intelecto. Y me dice, ¿qué hay que hacer para saber historia? Le digo, mire, amigo, empiece por leer los 18 gruesos tomos de don Jorge Basadre Groman. Yo no entiendo cómo hay locutores. Ah, y ellos se golpean el pecho. Que son buenos cuando no se han leído pero ni cinco páginas de la historia del Perú republicano. Yo les apuesto a mis orejas que nunca lo han hecho ni lo harán porque son flojos, no leen. Y si usted analiza su programete es un puro chisme. No hay propuestas, no hay análisis político. Cuando yo emplacé de buena manera al ingeniero Cardoso cuando habló, mira, Javier Castro, tenemos un plan de reactivación de turismo a nivel macro regional. Yo decía, no pueden ni con la región de Lambayé que van a poder con cuatro o cinco regiones más. Pero aún así le digo, ingeniero Marco Cardoso, ¿cuál es el punto uno de su plan de reactivación turística? No contestó. Medio Chiclayo observó eso. No contestó. ¿Por qué no contestó? ¿De flojo? ¿Porque no quería contestar? No creo yo eso. No contestó el asesor del presidente regional porque simplemente no conoce el tema y mejor, no hay ningún expediente de plan turístico nacional o regional. no hay, no existe. El gobierno regional no tiene un solo expediente técnico de envergadura. ¿Sabía usted eso o no? Y si lo tienen que publiquen, pues aunque sea el título, no lo tienen, no lo van a hacer porque no lo han hecho. De eso se trata también de hacer propuestas. Dicen que se viene el niño. Tan fuerte como lo anuncian, yo no creo que va a ser así. Pero, de todas maneras hay que ser precavidos, ¿no es cierto? Muy bien. Hay que ser precavidos. ¿Qué ha propuesto Pepe Maeda? Por ahí me dice que yo, ¿cómo propongo si no soy ingeniero hidráulico? Yo le digo, mira hijito, joven yo ya no soy. Pero existe un nombramiento que da el pueblo la vía pública y también las universidades. ¿Usted era que pretende eso? Claro que lo pretendo. ¿Algún día será? Por ahí ciertos académicos me están proyectando a eso. No sé si voy a pecar de... Porque es feo tirarse cuetes uno mismo, ¿no? Mejor no lo digo. Pero hay un tema, pues. Tú puedes ser erudito en una materia. María Rostorovsky es la historiadora, creo que yo, más admiro. María Rostorovsky de Diez Canseco. Ella nunca fue como yo, ¿no? Nunca fue académica de la universidad, como sí lo soy yo. El mismo que César Gildebrandt que todo el mundo le rinde pleitesía, menos yo. Lo respeto, pero no es lo que dicen para mí, ¿no? Yo a veces me imagino, sueño, quiero conversar con Gildebrandt un tema, no sé, de historia o discutir analíticamente lo que propone Basadre, ¿no? O lo que propone Lóman Villena, no sé, a tantos que he leído, Blas Valera, o el mismo Guamán Poma, no sé, he leído regular y sigo leyendo. Pero aún así gozan, pues, de la admiración. ¿Por qué? Porque hacen lo que saben. Yo he propuesto, por ejemplo, y no lo va a hacer, Pérez, porque no tiene esa capacidad de captar, técnicamente estoy hablando, de rehabilitar los grandes canales antiguos, tanto históricos como prehistóricos. Tenemos dos canales intervalles, los mochicas lo ejecutaron y creo, me imagino, que pese al fenómeno del niño ocurrido más o menos en el año 550 después de Cristo, estoy hablando de un mega niño, algo pudieron salvar, porque tenían dos canales intervalles, el Rakarrumi y el antiguo canal Taimi. Los dos tomaban agua de la parte media del Valle Chancay o el Ambayeque y la derivaban al río La Leche más o menos a la altura de Tucumé. Eso quiero que lo hagan, que rehabiliten el antiguo canal de Jayanca y el antiguo canal o la antigua toma de la Magdalena para que juntos el canal de Pacora y el canal de Jayanca que salen de la toma en la Magdalena puedan aliviar la energía o el enorme caudal que volvería a traer el río La Leche sobrepasando los mil metros cúbicos por segundo, que según Pérez decía que era velocidad y yo lo corregí. No, doctor, eso no es velocidad, eso es caudal. Velocidad es metros por segundo, pero no metros cúbicos por segundo, eso es caudal, doctor Pérez. ¿Por qué no escuchar esta propuesta que son loables? Que la sometan al equipo técnico de ingenieros que pueda tener el gobernador y evalúen esa posibilidad de rehabilitar, repito, los canales de Pacora, Jallanca y la antigua toma de la Magdalena en el sector La Manchuria de Batangrande y van a ver los resultados. Si eso se hiciera, ¿qué se evita, don Pepe Maeda? Se evitaría la inundación de Morrope, que he visto yo cuatro ramales saliendo del río La Leche, que antes no sucedía. Los viejos morropanos me pueden dar la razón, antes eso no sucedía. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño, yo me he bañado en la toma de la Magdalena y en esas épocas no, pues el río no se salía por Morrope y Túcume como ha sucedido recién. ¿Qué se va a lograr con esa rehabilitación de canales antiguos y abandonados? Que no vuelvan a sucederse inundaciones, que no vuelvan a sucederse inundaciones como las que recientemente hemos visto, amigos. Ojalá nos escuchen, ojalá nos hagan caso y cuidado esta propuesta que es originariamente mía contó en su momento con el respaldo de ingenieros de alto nivel que no dudaron en escribir Pepe te apoyamos en esa propuesta. Me refiero al doctor en ingeniería hidráulica Luis Reyes Carrasco que ha hecho grandes represas en el Congo, uno de los ríos más causalosos del mundo en África que ha hecho represas en Alemania. Me apoyó en esta propuesta el ingeniero Batangrandino, residente en Brasil hace muchos años, también constructor, mega constructor como es el ingeniero Moisés Díaz Pérez y que en paz descanse, miren, era de muy poco hablar y muy poco escribir, lo conocíamos desde la Pedro el ingeniero Luis Chan Chin, no, Chinguón, el ingeniero Chinguón que hace poco día falleció, durante todo el fenómeno del niño participaba como comentarista en mis propuestas técnicas, no de chismes, en mis propuestas técnicas de lo que podría hacerse en un evento como un niño y Dios no quiera, aunque yo no creo, yo lo demuestro con datos históricos y arqueológicos que no se va a suceder un meganiño, de ninguna manera. El último meganiño fue en el año mil setenta, otros decían como Alan Craig, geomorfólogo norteamericano, que el último gran niño o meganiño había sucedido en el año mil cien y luego demostrado está cayó en el año mil quinientos setenta, no, mil setecientos cincuenta y ocho, estoy mal, mil quinientos setenta y ocho, estoy bien o no, a ver, en el año mil cien, luego le sumamos, sí, mil quinientos setenta y ocho, ganó, este, cayeron una ferasa lluvia y así sucesivamente cada quinientos años. Si el último meganiño cae en mil setecientos cincuenta y ocho, el último, súmele quinientos cincuenta o quinientos años más. Entonces, ya estamos en el periodo de meganiño, pero todavía faltarían unos cincuenta años, según la periodificación arqueológica histórica. Y yo creo, postulo modestamente, no estoy de acuerdo con el cenami, el cenami, el cenami evalúa fenómenos y contextos meteorológicos actuales, pero no manejan el dato histórico. Yo creo que deberían tener asesores de datos históricos, de datos pluviométricos, de cuántos niños se han sucedido desde el año tres mil antes de Cristo. Porque hay una periodificación de meganiños desde cinco mil años antes del presente y que cada meganiño ha marcado el cambio de una cultura. Eso yo ya lo he explicado antes en mis programas televisivos y radiales y en algunas páginas científicas en redes sociales. Entonces, ojalá que nos puedan hacer caso y escuchar de rehabilitar señor Jorge Pérez y señores alcaldes coordinen a él, la señorita Morales Pasacha ya debería estar apuntando con Jimmy Chávez, ¿no? Coordinar con el gerente regional o con el gobernador regional si es posible apoyar la rehabilitación de esos antiguos canales ¿para qué? para que Morrope, Tucumé y Imo no se vean afectados que son los pueblos más afectados hasta donde hemos observado últimamente por la el evento del gran fenómeno del niño. 12 del mediodía con 54 minutos hoy Pepe Maeda Asensio aquí en Radio Digital desde Morrope para todo el mundo. Son las 12 del mediodía y 55 En Radio Digital estamos presentando Debate en Radio Digital 107.3 FM Sí Esta vez no estás solo esta vez te escuchamos tú estás con Debate con Pepe Maeda Bueno, una noticia considero buena positiva es la que nos traen los diarios de Lima juramento el nuevo ministro el doctor Vázquez Sánchez hermano mayor de Edwin Vázquez nuestro amigo alcalde del distrito de La Victoria yo digo que es positiva la el nombramiento de este señor ministro de salud porque en algo podría ser aprovechado pues por la región por los alcaldes ya les paso la voz el alcalde de La Victoria Ingeniero Edwin Vázquez Sánchez es el hermano es hermano menor del actual ministro por ahí presente proyectos requerimientos para ver la posibilidad de que nos beneficiemos en algo ¿no? positivamente hablando un saludo para todos los muchachos digo muchachos ¿no? ahí está Julio Fernández gran aprista ex funcionario de registro público un saludo para mis amigos de infancia ahora viejo ya como yo no tanto en Batan Grande saludos para Edgar Cayotopa que de hace tiempo quiere ser congresista y creo que en esta vez nos vamos a encontrar de repente con símbolos diferentes pero vale pues una competencia sana ¿no es cierto? y que nos encontremos con Edgar Cayotopa y otros candidatos en una mesa para sustentar y para que el votante evalúe quién puede ser más capaz de ser congresista que no se repite el hecho de votar por una Takayama que permaneció muda a los cinco años no, no, no no terminó el periodo o esta ni su nombre ese Jessica Córdoba ¿sabe usted que Lambayeque tiene una congresista llamada Jessica Córdoba? imagínese ¿qué produce esa señora? habría que entrevistarla 12 del mediodía con 57 minutos un saludo también para Rangiro Nakano el popular Thundercats de Rangiro Rangiro es suertudo eso sí cuando me dijo Pepe tú escribes porque envidias no no, no, no totalmente equivocado el hombre inteligente yo creo no debe envidiar y el hombre que ha logrado en su vida ciertos éxitos mejor yo no soy un don nadie tampoco pues entra al Google y con José Maeda Asensio el que menos me dice Pepe yo no sabía no voy a estar de bocón también diciéndote qué hago qué hago todos los días este pechito ha estado en Bangkok y regreso en enero a dictar conferencias no a pasear Tailandia este pechito es el historiador el único en el norte del país cuyas obras se las vende Amazon.com y últimamente Hizja entre al Facebook escriba Hizja Hizja con H es una corporación de investigadores con sede en Leiden Holanda que ya me está publicando mi segundo libro cómo no me voy a sentir o eso no es éxito que venga un suizo don Fernan Billiger y diga en Lambayeque vamos a homenajear a dos dice él científicos don Walter Alba y don José Maeda y se hizo en el tumba real de Cipac cómo no voy a sentirme exitoso hijos profesionales cómo no voy a ser exitoso y cómo voy a envidiar para empezar no quiero ser atrevido discúlpenme dirá este bien antipático cómo voy a envidiar a una persona o un buen amigo que yo sé no es intelectual como yo no puedo pues que yo soy puede ser presidente de la república pero yo creo que no eres mejor que yo los cargos en política son esos es por política no es por competencia de quien sabe más o alguien me puede demostrar que don Jimmy Chávez con todo respeto es gerente ahí porque ha ganado un concurso público no la señora Morales Pasacha se ha presentado un examen de conocimiento de álgebra trigonometría geometría historia literatura para ser alcaldesa de Morrope no son oportunidades y la ley lo ampara pues y ser gerente en una región etcétera es por ya usted lo sabe por compadrazgo mira compadre yo te acompaño son patas eso pero no me vengan a decir que por mi currículum no pues hermano estás equivocado ahí si estás equivocado que yo critico por envidia yo digo a veces señor hay mentes que por poco tiempo ellos saben que por poco tiempo van a estar estar ahí a su fan otra amiguita por ahí tira una indirecta busca tus oportunidades oye yo ya lo hice hace años ya y la encontré buscar oportunidades como hoy lo escribí en el facebook no es ser oportunista buscar oportunidades es buscarlas de acuerdo a tu capacidad o de acuerdo a lo que tú sabes lo que puedes hacer bien buscar oportunidades no es estar arrimándose ahí para que me den de regidor de regidora o un carguito por ahí hermanito llévame donde fulano de tal para que me dé chamba a eso le llaman buscar oportunidades no están muy lejos de eso al fin y al cabo si se dan cuenta yo les tiro un par de cachetadas oye pisa bien no son nada no son nada ¿qué creen? que ya lograron con ser alcaldes eso es pasajero yo me cruzo con esos alcaldes por ahí no voy a mencionar nombres que digo como en la vida nadie los saluda en su momento se creían pavos reales Javier Velázquez lo vi por el mercado modelo nadie se le acerca y ha sido premier Arturo Castillo a quien tanto estimo va al mercado modelo uno que otro don Arturo ya fue ya estoy hablando de personas de más alto nivel político que menos será el resto por eso hay que pensar antes de hablar otro mocoso dijo por ahí que Pepe Maeda ya debe retirarse ¿retirarse de qué? no me ven ahí a ver a ver o de repente no sé pues yo me veo bien bacán yo me veo bien bacán tengo mi gimnasio no 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 tengo un par de maquinitas ahí que me permiten no ir a un gimnasio hago faja levanto pesas no te engañaría no me gusta eso lo que quiero es mantener bien mi respiración nada más y seguir caminando como siempre ha sido porque siempre he sido un caminante y un escalador de huacas caminante de bosques y escalador de cerros ese ha sido mi deporte porque como futbolista he sido maleta entonces el hombre trabaja hasta donde puede tanto física como intelectualmente y mejor intelectualmente yo podría ojalá que no sé de eso yo podría seguir haciendo periodismo hasta en cien ruedas si es que mi cerebro me da si es que estoy lúcido mucho ignorante me dirá jajajaja claro es que no saben saben como trabajaba el hombre en cien ruedas llamado Stephen Hawking de quien yo fui guía turístico tres días si es de Stephen Hawking el que habla de los black holes los agujeros negros los work holes o agujeros de gusanos del horizonte de los sucesos etcétera estuvo incapacitado de los 20 años en cien ruedas pero él seguía trabajando hasta el último día que murió pero no es mi caso no es mi caso estamos vivitos y coleando ahora que quiera que Pepe Maeda se retire del periodismo esa es otra cosa Jorge Pérez quisiera que ya me jubilen ¿no? u otros a quien no les caigo bien pues ¿no? no les conviene que Pepe Maeda esté yo no hago daño simplemente comento y cuestiono lo que yo observo porque tengo base y fundamento para hacerlo nada más muy bien una de la tarde con cinco minutos ya nos estamos pasando la hora una de la tarde y cinco minutos mañana traeré notas a José Chero ayer le dije dame notas de Jayanca porque estamos saliendo en cadena al unísono al mismo tiempo con Radio W de Jayanca para mañana quiero datos y mañana voy a coordinar con algunos funcionarios de ciertas municipalidades para ver si logramos entrevistarlo con mi nuevo todos los días cambian de operador aquí que flojos también son los borropanos como te ya van sacando tres operadores tu nombre es José Luis he soportado dos horas con alergia es horrible ni la como se llama cetiricina ya no me hace y que consiste su alergia porque harto chismoso este un poco que lagrimeo esa es mi alergia o soy alérgico al polvo lo que los mochicas llamaban el yucún ese polvito que sale se llama yucún yucún en mochica con y y k yucún eso me hace o cuando hay mucha humedad también me afecta el polvo pero el polvo el yucún el único polvo que me afecta muy bien gracias tu nombre hermano José Luis suyón morropano no pero el apellido tú sabes de dónde viene sechura tú te vas a sechura encuentras suyón por todas las calles esa es otra historia en la época prehispánica hubo un intercambio una movilización de de mucha gente no por razones de trabajo y eso influyó en los movimientos y contextos étnicos por eso aquí en Ferreñafe y en ciertas localidades de la región tenemos mucha gente de Piura el mismo Sicán que yo lo conozco como Sicán que vivió por el siglo XVI yo digo que fue sechurano no fue lambayecano fue sechurano muy bien Pepe Maeda Asensio le dice gracias y hasta mañana Pepe Maeda está presentando debate en radio digital 107.3 FM si a la derecha o a la izquierda escuchas buena música estás escuchando los más grandes éxitos en rap radio digital 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 mamá